Estamos de regreso aquí a las 9, no han desayunado, ¿verdad? Y estamos con un gran actor que viene de toda una gran dinastía. Está con nosotros aquí Fernando Canek, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Fernando? Encantado de tenerte aquí. Yo muy contento, muy contento de estar aquí para poderles contar sobre un proyecto que quiero muchísimo porque es una obra de teatro infantil. Ah, ok. Y pocas veces, o más bien, se puede seguir una obra de teatro de terror que qué bueno que ahorita teníamos a Germán Robles en pantalla porque para mí es muy significativo eso. Habiendo tenido la oportunidad de dirigir El Fantasma en el Espejo que fue la última producción de los Ortiz de Pinedo, ahorita vengo con un cuento infantil que contrasta de manera muy grande con teatro de terror porque es un cuento muy candoroso, es una producción obviamente mucho más intimista que El Fantasma en el Espejo. Y como pueden ver ahí en las imágenes, somos tres actores en escena, Sofía Beatriz López que hace a Eloy, que es un niño, es mi hijo, yo hago a Fran, el papá, y Víctor Hugo Reyes que es un actor clown magnífico que hace al conserje de un centro comercial en el que lo que sucede es que el papá y su hijo compran un globo, el niño juega en el centro comercial con un niño que tiene ahí un cachito de globo o este con el que también juega, juegan a las carreras y a mi hijo se le va el globo y se queda suspendido contra el techo del centro comercial y es la aventura de ellos dos para recuperar el globo pero dentro de una metáfora muy bonita para padres y para hijos sobre lo que es aprender a decir adiós y a despedirse. Entonces tiene un contenido tanatológico importante, hay una metáfora que los papás van a entender mucho mejor que los niños, los niños se entretienen mucho con una aventura y los papás ven una historia filosófica que les llega y les estruje el corazón. ¿Y cómo abordar estos temas con los niños que de pronto también se vuelve un tema complicado? Muy complicado, justo nuestro director Juan Carlos Roldán que también adapta la obra de un texto de Alberto Rojas Apel, lo que quiere hacer con esta obra es propiciar que los papás y los hijos puedan hablar del tema de la pérdida desde un punto de vista muy ameno, muy bonito además porque cierra la obra dejándote una sensación bonita, no te deja un mal sabor de boca, un vacío, al contrario, te deja entendiendo por qué tenemos que aprender a volar sin hilo que es la metáfora que usamos en esta obra para despedirse. El texto es de un mexicano. De un argentino. De un argentino, ok. Sí, Alberto Rojas Apel. ¿Cómo llega el texto aquí a México? Lo ve Juan Carlos Roldán en Argentina, se enamora del texto porque es un texto de teatro experimental con un corte orientado para adultos y toma el riesgo y la idea brillante de adaptarlo a teatro infantil y de verdad no es por echarle un cebollazo. O sea, no estaba hecha para teatro infantil. No, era para adultos. Mira qué ejercicio tan interesante. Y él con una visión muy específica dice creo que es un tema que tienen que hablar padres e hijos y vamos a adaptarlo a que esta historia sea divertida para los niños y a leccionadora para los padres. Y logra un balance perfecto. El público que ha estado con nosotros a raíz de cinco temporadas pues queda muy satisfecho. Hemos tenido familias completas que han repetido más de una vez por cómo los conmueve la obra. Yo estoy de verdad fascinado con este texto. Y estamos en el Teatro NH sábados y domingos a la una de la tarde. Hemos estado ya en cinco temporadas en distintos teatros. También estuvimos en el Isabela Corona, como se ve en el video. Pero ahorita estamos en el Teatro NH. ¿Qué días? Sábados y domingos una de la tarde. Y hay muchas promociones en nuestras redes sociales por si nos quieren seguir. Estamos en Facebook como El Globo Flotando y en Twitter y en Instagram como arroba El Globo Flotando. Está muy sencillito. Que sigan también la cuenta de Fernando Canec. Exactamente. Yo estoy como arroba Fernando Canec en Twitter. Estoy como arroba Don Fernando Canec en Instagram, nada más por Mamila. Y en Facebook me pueden seguir como Fernando Canec. Oye, Fernando, y hablando también, sabemos que dijiste El Fantasma en el Espejo. ¿Habrá alguna reposición de la obra? Yo creo que sí. La producción... Porque era impresionante. Una obra muy buena. Sí. Y nos la pasamos muy bien en las cinco temporadas que duró. Yo creo que la repondrán los Ortiz de Pinedo en octubre, noviembre. Puede ser. Porque también tienen otra obra basada en un thriller cinematográfico que no voy a quemar más, que está próxima. ¿Y también la dirigidas tú? No, ahí nada más hice la traducción. Ok. Sí, ahí sigo colaborando con ellos en teatro y en televisión. Y este es el próximo proyecto. Pero El Fantasma yo creo que está ahí en puerto. Oye, ¿y nunca les pasó algo raro? Uy, muchas cosas. ¿Durante la obra? Muchas cosas. ¿Cómo que...? En una de las funciones estaban Jorge y Pedro en uno de los palcos del Teatro López Tarso viendo la obra correr y de pronto escuchan que alguien les golpea la puerta del palco fuertemente, creyendo que era el hermano de Pedro, Oscar, otro hijo de Jorge, haciéndoles una broma pesada, salieron, pero al asomarse no vieron a nadie y reflexionando un poco, era demasiado estruendoso para una irresponsabilidad así en plena función. Las acomodadoras estaban lejos, no había nada que pudiera explicar ese fenómeno y realmente se pusieron muy tensos. Porque se dice que en el Teatro López Tarso hay el fantasma de una niñita. Los técnicos le tienen juguetes en la tramoya para que ella pueda jugar. Y pues yo creo que fue un momentito de molestia de la fantasmita. Oye, pues qué interesante, no me hasta se pusieron la piel chiñita. Oye, Fernando, recordemos por favor al público, la obra. Bueno, estamos en el Teatro NH a la una de la tarde, sábados y domingos y ahí los esperamos. La temporada ya va a terminar en poquitas semanas, cinco semanas más y nos vamos. Salúdanos mucho por favor a tu padre. Claro que sí, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Fernando.